Las restricciones en las fronteras entre Estados Unidos, México y Canadá se extenderán al menos hasta el próximo 21 de julio, cumpliéndose así más de un año de que se ordenara el cierre parcial debido a la pandemia del coronavirus. Así lo confirmó este domingo el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, argumentando una vez más que se busca reducir la propagación del coronavirus, a pesar que las cifras de contagios han disminuido en los tres países. En el caso de Estados Unidos y Canadá, la extensión fue anunciada por las autoridades canadienses el viernes en momentos en el que el país hace grandes esfuerzos para elevar el porcentaje de personas plenamente vacunadas. El ministro de Seguridad Pública, Bill Blair, dijo que se tomó la decisión en coordinación con Estados Unidos. Dijo también que hay crecientes llamados en Estados Unidos a abrir las fronteras con Canadá a los viajes no esenciales como el turismo, pero menos de 20% de los canadienses están completamente vacunados. Por otro lado, la depresión tropical Claudette se fortaleció para convertirse nuevamente en tormenta tropical al avanzar sobre el mar abierto en el océano Atlántico. Claudette dejó serios daños en Florida y al menos 12 muertos en Alabama tras descargar fuertes lluvias a su paso por el sureste de Estados Unidos. Según el boletín más reciente de este lunes del Centro Nacional de Huracanes, Claudette estaba a 65 millas al norte de Carolina del Norte. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.